Luis Fernando Ortega, un joven deportista que practica el BMX Freestyle, ha recorrido varios escenarios del mundo mostrando sus habilidades sobre la bicicleta. Me va muy bien, he estado saliendo del país a competencias internacionales y he logrado grandes posiciones. Debido a esto me han hecho una serie de invitaciones a más eventos de talla mundial y pues ahorita vamos para Barcelona, España el 12 de este mes, el 12 de noviembre. Este deporte requiere de una serie de destrezas y habilidades que permite brindar un gran show a los espectadores. BMX Freestyle es muy similar a la gimnasia artística, es individual, no es un deporte de conjunto sino individual y se califica la agresividad, la creatividad de los trucos y la limpieza con la que aterrizan los trucos sobre una bicicleta. El joven deportista afirma que practicar este deporte en Barranca Bermeja ha resultado difícil ya que no cuenta con un escenario con las condiciones necesarias. Ha sido muy duro, ha sido con las uñas, le cuento, tenemos una pista en el barrio El Campín, es muy artesanal, realmente está muy obsoleta pero ahí hacemos la lucha para mantener la pista y mantener entrenando cada vez que se puede.